Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, desde la Universidad Nacional del Chaco Ustral, darles la bienvenida a este seminario interno del claustro académico y estudiantil de nuestra Casa de Altos Estudios, donde vamos a hablar de la crisis de la formación en valores de la ciudadanía universitaria, humanismo, sociedad y naturaleza post-pandemia. Esta es una iniciativa de nuestra Cátedra del Encuentro, una cátedra que tiene pocos años en nuestra universidad, dirigida por quien es nuestro vicerector, Manuel García Solá, y en este seminario que estamos llevando adelante, contará también con la dirección de Manuel y del padre Rafael del Blanco, y con la coordinación del abogado Sebastián Ferreira Negri. Y lo bueno, que nosotros podamos estar dando funcionamiento con actividades innovadoras y de mucha presencia para una sociedad, como se está llevando adelante desde la Cátedra del Encuentro. Para nosotros es muy importante, siempre hablamos de la importancia de formar valores o de generar valor, y esto hablamos desde el punto de vista de los futuros profesionales que se están formando en las escuelas, en las casas de altos estudios, y este valor son personas que van a ser profesionales con un alto contenido técnico, pero con también grandes principios morales. Esos valores son los que ayudan a generar capital, un capital humano que sea transformador de una sociedad, y creo que poder debatir, hablar en esta Cátedra del Encuentro, que es un espacio de diálogo, de intercambio, de reflexión, siempre en el ámbito de respeto, también abordando distintas miradas sobre una misma cuestión, pero creo que es la manera de construir una sociedad democrática, y creo que es un tema que hoy la sociedad lo está pidiendo, permitan la expresión, a gritos. Hoy vemos distintos tipos de situaciones, que el ámbito académico para toda una sociedad, y también poder compartirlo con otras universidades para que tomen y recojan esta iniciativa, creo que es un gran aporte, así que agradecer la participación a toda nuestra comunidad universitaria, a todos los presentes, a los de otras universidades también, a los creadores, o a los creadores en los distintos módulos que forman parte de este seminario, yo creo que esto es, no me animo a decir un puntapié inicial, porque venimos haciendo otras actividades, que creo que fue lo que es la génesis de esta continuación, de este seminario, seguramente vendrán otros más, pero creo y quiero recalcar la importancia de que en este presente estemos hablando de estos temas, creo que eso es un gran logro del sistema universitario, y bueno, como siempre apoyando esta iniciativa que viene de nuestro vicerector, y bueno, con un gran equipo que vienen trabajando en esta temática, así que sin más, Manuel, te paso la palabra, y muchas gracias a todos, a todas, y bueno, a seguir continuando trabajando, y una capacitación que nos ayuda a mejorar a nosotros, no solo a los profesionales, sino también como personas. Muchas gracias. Manuel, no sé, tenés, ahí está, ahí está. Estaba silenciado, estaba autosilenciado. Bueno, con permiso del coordinador y del director de la cátedra del encuentro, el padre Blanco, vamos a hacer esta ponencia, para dar inicio a estas ocho sesiones, en que hemos, nos hemos citado, hemos decidido citarnos en seminario en el seno de nuestra casa, la universidad, para reflexionar e investigar en conjunto, docentes y estudiantes, y desentrañar, tratando de aplicar el principio científico que debe guiar nuestra tarea cotidiana, desentrañar las causas por las que, desde nuestro punto de vista, las y los universitarios, no estamos contribuyendo con una formación en valores, al nivel del desarrollo científico y tecnológico, en otros planos de las disciplinas humanas, hemos alcanzado. ¿Por qué un seminario para alcanzar este fin? Seminario es una palabra que viene del latín seminarius, semillero, seminario, según lo define el diccionario santillana de las ciencias de la educación, es una técnica de trabajo en grupo, cuya finalidad es el estudio intensivo de un tema, en sesiones planificadas, usando fuentes autorizadas de información. Es una forma de trabajo intelectual, que propia del nivel superior de estudios, tiene por finalidad, en forma de agrupamiento pequeño de alumnos, la investigación científica, el trabajo en equipo, la actividad y la participación. Es esencial en el seminario la colaboración científica maestro-alumno, correspondiendo al maestro-profesor, la dirección del proyecto de investigación. Se trata de una actividad o institución académica que tuvo su origen en la Universidad de Gotinga, en Alemania, a fines del siglo XVIII. La inventaron los universitarios alemanes para sustituir la palabra cátedra y para demostrar que es posible unir la investigación y la docencia, desafío permanente de nuestras universidades, a fin de que mutuamente se complementen y así poder ayudar a la sociedad con los proyectos a realizar. La pandemia en sus inicios nos infundió a Rafael y a mí en nuestros largos diálogos virtuales una gran esperanza sobre el resurgimiento del ser humano a partir de la catástrofe humana, social y de la naturaleza a la que estábamos asistiendo. Creíamos que la constatación del brutal descenso de los gases de efecto invernadero que por aquellos días se verificaba haría reflexionar a los líderes universales sobre la urgencia en cuidar la casa común. Recuerdo que después de la convocatoria de su santidad, nuestro Papa Francisco, a aquel rezo universal con él postrado en total soledad en San Pedro, que me emocionó como pocas veces en la vida, me sentí conmovido hasta las lágrimas y convocado, como todos y todas, a emprender una urgente tarea de reconstrucción. Creíamos que el trance que empezaba a atravesar la humanidad desataría impulsos de solidaridad humana global que permitirían enfrentar en conjunto al enemigo invisible. Cuando pasaban los días, las semanas y los meses, constatamos que nos habíamos equivocado. En lugar de que emergía un hombre renovado, purgado de sus desvalores, nos encontramos con la emergencia de ese mismo hombre, pobre, que no había aprendido casi nada. Los ricos, cada vez más ricos. Y los pobres, cada vez más pobres. Tanto los individuos como las sociedades y las naciones. Un solo ejemplo lo patentiza. Y hoy, la acumulación de vacunas contra la COVID-19 por las potencias del hemisferio norte, frente al agudo desabastecimiento de los países pobres del hemisferio sur. Y ante ello, la patética miserabilidad de los pretendidos líderes de cada país, tironeando cual caranchos los despojos de una humanidad desangrante de dolor y muerte. Frente a ese escenario desilusionante, la cátedra del encuentro de nuestra Escuela de Gobierno y Negocios del Chaco Austral, nos propusimos y le propusimos al Consejo Superior de Nuestra Uncaus llevar adelante este seminario para indagar en nosotros mismos, juntos, docentes y estudiantes, sobre la formación en valores de nuestra ciudadanía universitaria, dado que son nuestras universidades, y no otras, las principales responsables de formar a los futuros líderes de las sociedades. Todas las encuestas de opinión indican que una de las preocupaciones de la sociedad contemporánea es la corrupción que se manifiesta en todas las expresiones comunitarias, pero sobresale cuando afecta al funcionamiento de los estados. Nadie que sea honesto intelectualmente puede desconocer el origen milenario de esta deformación de las conductas humanas. Diría que el origen de las religiones monoteístas, con sus diversos ritos, buscan enmendar y prevenir estas inclinaciones humanas que son un claro obstáculo para una construcción social armónica. A todos nos preocupan estas deformaciones. También a nuestra universidad. En un caos, además nos proponemos asumir la cuota de responsabilidad que como centro de producción de conocimientos y su reproducción nos corresponde. Averiguar las causas de esos fenómenos. Usar la capacidad de racionalizar los procesos, concatenarlos hasta llegar a conclusiones que nos permitan entender por qué suceden. Y por eso empezamos por autonalizarnos como comunidad académica y estudiantil para intentar autocriticarnos y así mejorar. Porque la universidad, institución milenaria, junto a las iglesias, de las cuales nacieron, algo tenemos que decir respecto de la estructura axiológica, de la estructura de valores con que egresan de nuestras aulas las mujeres y hombres que decimos querer preparar para liderar la sociedad. Esta sociedad desangrante. La palabra catedral viene del latín. Cátedra, silla o sede significa la iglesia en que se encuentra el trono del obispo. En el primer milenio después de Cristo muchas catedrales eran edificios modestos y parte de su construcción dependía de la madera y por eso eran efímeros. Porque la única luminaria que existía era el fuego y se incendiaban muy a menudo. Aun cuando sus muros fueran de piedra por la zona donde se erigían que había canteras como en casi toda Europa, sus techos eran de madera y sus dimensiones eran muy modestas y por ello tenían una vida efímero. A fines del siglo X en el resurgimiento europeo las recién surgidas técnicas arquitectónicas ofrecían la posibilidad de trabajar con estructuras mayores construidas enteramente en piedras. En particular las surgidas de la Alemania con ese gótico alemán. Así entre 1050 y 1350 se construyeron esas enormes y preciosas catedrales que podían albergar miles de fienes y en consecuencia dictar en ella la doctrina de los obispos a muchos. Chartres en Francia construida en aquella época Chartres de la cual uno de los primeros teóricos generales de la educación Juan de Salisbury un inglés que fue secretario del obispo de Chartres sin ser la más alta la catedral de Chartres hoy mide más de 100 metros de alto y tiene fundaciones de más de 10 metros. Amiens también en la Galia se dice que podía albergar más de 10.000 feligreses simultáneamente y en el seno de esas catedrales empezaron a funcionar los gremios o cofradías de los distintos oficios que habían participado en la construcción del propio edificio y de allí proviene el nombre de Universitas que es un latinismo medieval que traducido al francés quiere decir métier u oficio traducido al alemán al alemán es Hansa y al inglés al inglés Gild y es en ese ámbito donde en los siglos 9 y 10 germinaron las escuelas catedralicias nuestros antepasados remotos el francés Emilio Durkheim nos recuerda en su obra las formas elementales de la vida religiosa que toda religión tiene un costado que excede el círculo de ideas propiamente religiosas y en ese sentido el estudio de los fenómenos religiosos provee un medio para renovar problemas que hasta el presente el presente de de Durkheim fueron debatidos solamente entre filósofos y el presente de Durkheim era el final del siglo XIX el principio del siglo XX y luego nos recuerda que los primeros sistemas de representaciones que el hombre se hizo de sí mismo y del mundo son de origen religioso para luego desafiarnos diciendo si la filosofía y las ciencias nacieron de la religión la religión misma comenzó por ocupar el lugar de las ciencias y de la filosofía y concluye pero lo que ha sido menos advertido es que no se limitó la religión a enriquecer con una cierta cantidad de ideas un espíritu humano formado previamente sino que contribuyó a formarlo y estamos hablando de uno de los creadores del realismo epistemológico uno de los que potenció el método hipotético un estructuralista no estamos hablando de un religioso ese era Emilio Durkheim para Durkheim las categorías del entendimiento como los valores y los disvalores que dominan nuestra vida intelectual como las nociones de espacio de tiempo de género de número de causa de sustancia de personalidad etcétera que son para él como la osamenta el esqueleto de la inteligencia se encuentran presentes ya en las creencias religiosas primitivas que él estudió en las antiguas y primitivas tribus australianas y su raya nacieron de la religión y en la religión esas categorías del entendimiento son productos del pensamiento religioso y remata que si son categorías de origen religioso deben formar parte de la naturaleza común de todos los hechos religiosos deben ser ellas también cosas sociales productos del pensamiento colectivo como lo es la religión en aquellas remotas cátedras fueron madurando todas esas categorías que luego en las llamaduras universidades creadas ya por la voluntad del papado o del imperio como la más antigua la de París nacida en su corazón en la isla de la ciudad en Notre Dame sede de esa majestuosa catedral incendiada poco tiempo atrás por el fanatismo originariamente creada por el papado solo para estudiar teología uno de los estudios superiores del tribune junto con el derecho que era el patrimonio de Boloña en la Lombardía italiana y la medicina la tercera ciencia del tribune que apareció tardíamente en las dos pero para llegar al estudio de las artes superiores o tribune que recién mencioné teología derecho y medicina previamente había que atravesar el cuatribune que eran las siete artes liberales gramática retórica dialéctica geometría aritmética música y astronomía dije más arriba que lo que hoy conocemos por universidades tiene sus antecedentes remotos en nuestra cultura occidental en el seno de las iglesias y más precisamente de la católica en Europa su inicio que condicionó para siempre su devenir aunque se lo pretenda olvidar y allí en ese olvido quizá residan las deformaciones actuales fueron como dijimos las escuelas catedralicias de los siglos nueve y diez de nuestra era así es hace más de mil años empezaron a existir nuestras instituciones y fueron las catedrales como dije de donde viene el nombre cátedra europeas donde se incubaron allí se empezaron a perfilar sus claustros y su futura autonomía y allí en los orígenes se formaba en disciplinas como hoy y en valores no como hoy obviamente en esos inicios los valores estaban referenciados o referidos a la divinidad cuando el devenir de la humanidad con sus luchas por el poder terrenal y la confusión con la representación del divino empezaron a trabar el desarrollo de la producción de conocimientos empezó lenta e imperceptiblemente la separación de esta nueva institución la universitaria dice Emilio Durkheim el fundador junto con Carlos Marx Max Weber y Augusto Conte de la sociología moderna en su imperdible estudio que lo recomiendo a los docentes la educación moral dice Durkheim en 1900 aproximadamente es necesario no olvidar que todavía ayer tenían la misma piedra angular se refiere a la realidad moral y a la realidad religiosa puesto que Dios centro de la vida religiosa era garantía suprema del orden moral y agrega luego por consiguiente y pido especial oídos para esta para esta frase y agrega luego de Durkheim no de un chupasirio como diríamos hoy por consiguiente si para racionalizar la moral y la educación moral se limita uno a retirar de la disciplina moral todo lo que es religioso se está expuesto casi inevitablemente a retirar de ella al mismo tiempo elementos de la moral racional no se tendría entonces más que una moral empobrecida y descolorida permítaseme recordar que Carlos Marx en el capítulo uno del tomo uno de El Capital referido a la mercancía en la cuarta edición alemana de su obra liminar defiende desde otro punto de vista el mismo principio y pongo énfasis en todos estos recuerdos históricos filosóficos antropológicos al origen de la universidad y al origen de la religión y de las categorías del pensamiento porque soy de los que opinan que el falso laicismo a Berreta que se enseñoró en la educación en el siglo XX tiene mucho que ver con las deformaciones de valores de quienes egresan de nuestras casas de altos estudios nos preguntamos en un caos y por eso convocamos a este seminario interno sobre la crisis de la formación en valores de la ciudadanía universitaria si no tendremos como consecuencia de una laicización solo formal una moral empobrecida y descolorida como la que Durkheim reconocía a principio del siglo XX que tenía su país Francia y que lo llevaron a dictar su célebre curso en la Sorbona hoy una de las universidades de París su célebre curso de 18 clases sobre la educación moral para contribuir a la refundación de la estructura axiológica de la educación gala para entender al otro no hay que excluirlo o destruirlo hay que comprenderlo dialogar eso es lo que nos supieron hacer del todo bien hace siglos las iglesias que se recogieron hacia sus ritualismos y permitieron y a veces hasta obligaron en sus fanatismos a las sociedades a desarrollarse sin principios morales fundados en la razón o acaso son producto de otra cosa las fiestas clandestinas las coimas la avivada criolla de adelantarse en las colas pasar los semáforos en rojo o fabricar armas y distribuir drogas entre otras miles de deformaciones conductuales contemporáneas para ayudarnos a meditar sobre estas deformaciones y despertar en nosotros la creación de formas de nuevas formas para madurar como seres sociales y como sociedad la escuela de gobierno y negocios del Chaco Austral ENCA a través de su Cátedra Libre del Encuentro dirigida por el Padre Rafael del Blanco ha convocado a seis personalidades comprometidas con el cultivo de valores vistos ellos desde las ópticas de los diferentes cultos monoteístas herederos de las religiones abrahámicas así como a destacados pensadores laicos para que motiven las reflexiones de nuestros claustros académicos y estudiantil y así en conjunto en el Ágora este Ágora que estamos creando a partir de hoy el Ágora para los que no lo saben era la plaza pública en Atenas en donde se encontraban los pensadores a pensar los problemas de la ciudad en este Ágora que queremos constituir podamos encontrar la causa de los disvalores que corroen las bases de la sociedad para ello obviamente hemos invitado y se ha autoinvitado nuestro director de la cátedra del encuentro Rafael del Blanco que será quien el miércoles próximo nos motivará motivará nuestros nuestros debates y nuestras reflexiones la profesora Silvina Salinas del culto Bormón que nos acompaña el rabino Natán Huayngortin del culto judío que nos acompaña quienes todos sucesivamente todos los miércoles a esta hora nos encontraremos en esta Ágora que hemos constituido la profesora Marianela Rodríguez del culto islámico que también nos acompaña la doctora ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco doctora Iride Isabel Grilo que también nos acompaña y una argentina de lujo que nos está acompañando colaboradora de su santidad el Papa Francisco la teóloga doctora Emil Secuda que está con nosotros ellos son los seis los seis laicos y pastores que nos ayudarán a reflexionar en esta Ágora que como que como dije hemos constituido como no podías no podía ni debía ser de otro modo también era imprescindible que compartieran con nosotros las cavilaciones que tendremos todos los miércoles de las próximas de las próximas ocho semanas los herederos de aquellos poderes bajo cuyas jurisdicciones nacieron nuestras universidades los dos obispos de las catedrales de San Roque y San Fernando Monseñor Barbaro y Monseñor Duz y la máxima autoridad cívica de nuestra polis el gobernador Capitanich ellos iluminarán nuestra Ágora comentando la convocatoria ecuménica de nuestro Francisco a la hermandad de y entre todos su última encíclica Fratelli Tutti empezamos como es siempre necesario mirándonos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás porque en un caos creemos que las universidades tenemos algo que decir sobre nosotras mismas y sobre los valores con que formamos a nuestros egresados por eso nos convocamos en nuestra Ágora muchas gracias creo que Sebastián tendría que bueno Manuel felicitarte una ponencia extraordinaria agradecer a todos los que están compartiendo este espacio es una oferta más allá de que tiene un criterio continuista como lo dijo el rector pero no deja de perder su criterio inédito en la región con lo cual nos da un impulso especial nos gustaría que Rafael también como director nos pueda por favor dar un mensaje y bueno quedar abiertos para que se puedan hacer devoluciones y escuchar también las opiniones de este foro tan distinguido felicitaciones Manuel están apagados los micrófonos Rafael ahí está bien agradecerte Manuel por tu magnífica exposición claramente le diste el encuadre que por supuesto después de tantas charlas y de tantos proyectos ha sido realmente sintética absolutamente fiel a lo que pensamos que debe ser digamos este camino que iniciamos nos has sembrado el corazón de expectativas y visto los que van a digamos animar este seminario por sus expresiones religiosas y por su talante también académico entendemos y creemos que viviremos ocho semanas digamos de una experiencia muy interesante que enriquecerá seguramente individual y colectivamente nuestro pensamiento y seguramente abrirá perspectivas nuevas en este contexto que realmente nos desafía me parece que digamos es un aporte significativo porque justamente en un contexto como el que nos en el que nos encontramos demanda de quienes tenemos responsabilidades sociales y académicas una propuesta una respuesta una reflexión un discernimiento y creo que digamos así como lo has planteado Manuel me parece que el aporte será sumamente significativo enriquecedor y que nos estimulará para caminos posteriores que tendrán que ver siempre con ese aporte que deseamos hacer de la academia digamos a la reflexión y a la profundización de la realidad muchas gracias muchas gracias padre Rafael bueno quedamos abiertos a escuchar ahora las iniciativas de los que interan este foro bueno buenas tardes si me permiten adelante Emilce adelante supongo que el coordinador por favor Emilce adelante bueno muchísimas gracias excelente exposición la verdad que me dio mucho que pensar sobre todo la mención a la catedral porque la catedral es justamente sobre todo la catedral medieval es el primer espacio público donde vuelve a aparecer la política luego de un periodo de muerte todas las pestes medievales donde terminó la vida pública las ciudades medievales son ciudades pequeñas con calles estrechas casi sin ventanas no había vida pública no había espacio público que es donde aparece la política y justamente cuando terminan estas pestes hay que volver a construirlo todo hay que volver a construir la vida en la ciudad así que me pareció muy pertinente felicito al vice-rector por haber elegido este tema y además un comentario que quería hacer que me da mucho gusto ser parte de este seminario porque justamente ese espacio que permitió que aparezca la política como la palabra pública en términos seculares es decir donde la religión no fue quien estaba al poder sino simplemente las personas religiosas que desde sus principios de fe intervenían en el espacio público con categorías seculares eso fue el siglo XX pero esta crisis tecnocrática como la llama el padre el santo padre ha puesto en crisis justamente la representatividad y la democracia y ese espacio hace que la política retroceda y el espacio público lo empiece a llenar la religión pero hay distintos tipos de religiones hay religiones verdaderas y hay falsas religiones que en realidad son idolatrías son un culto al ídolo entonces cuando la política desaparece y la religión ocupa ese lugar una etapa post-secular en la que estamos entrando todos aquellos que estamos en el campo de las religiones verdaderas y aquí se llaman religiones verdaderas se llaman así o también se las puede llamar religiones públicas o religiones seculares aquellas religiones cuya prédica está constituida por una lucha por la justicia toda religión que no lucha por la justicia no es una religión verdadera son falsas religiones entonces me parece que todas las personalidades que están acá que realmente me honra representando a distintos credos tenemos todos una gran responsabilidad en este espacio post-secular en que nos pone esta crisis tecnocrática para levantar las barricadas y no permitir que en nombre de la religión entre en los fundamentalismos a manejar la vida de las personas a través de la política así que me parece muy muy oportuno muy oportuno este seminario y yo particularmente voy a aprender mucho de escucharlos a todos muchas gracias al contrario gracias a vos Emilio por este recorrido por tu reseña y la impronta de tu mensaje reiterarles que queda abierta por favor la iniciativa simplemente tienen que activar sus micrófonos y poder escucharlos gracias quería decir que informar que de hipermedios me comunicaron que hay a través de las redes que este participando escuchando como no son no no forman parte del agora no forman parte de los claustros 200 casi 250 personas adicionales entonces que estamos estamos con una audiencia de 300 personas por un tema este que bueno es un tema que nos convoca a quienes tenemos la sentimos la responsabilidad o los sorprendimos o los agotamos muy interesante doctor todo lo que estuvo comentando la verdad la verdad da para ponerse a a pensar a reflexionar sobre sobre el camino que hay para andar ese es el objetivo el objetivo de un seminario es precisamente eso ayudarnos mutuamente a hacer germinar las ideas que nos convocan a desarrollar así que no necesariamente ahora que es la primera clase sino seguramente en el devenir esto va quedando en la conciencia y nos va permitiendo reflexionar y madurar no sé si se me escucha Ricardo Santos no me parecía muy docente de la universidad sí como docente de cátedras de economía y de administración de recursos humanos la verdad que es un tema especialmente importante en la formación de los estudiantes por eso tengo otra asignatura como matemática financiera en las aulas virtuales con algunas frases de Foucault entre otros reflexionando un poco sobre estos temas en matemática ¿por qué hablaríamos de esto? realmente es un tema que está hablando en todos los ámbitos porque atraviesa toda la formación los valores y sobre todo como lo expresaste al principio después de la experiencia de este año en el que efectivamente todos teníamos fundadas esperanzas de sacar algo positivo en cuanto a un cambio en ese sentido la humanidad y nos encontramos con que simplemente se fortalecieron todos los aspectos negativos ¿no? entonces es un trabajo me parece importante y muy largo el que nos toca además como responsabilidad que hacemos la docencia así que bueno un poco quería compartir esto la importancia que tratan todos estos temas tiene en estos ámbitos donde estamos formando trabajando con los futuros profesionales que van a influir sobre las cosas del mundo de la mañana así que bueno simplemente felicitarlos por la por la por la iniciativa por la invitación que hemos hecho extensiva también a nuestros estudiantes en las aulas virtuales compartiendo el enlace para que puedan acceder a este seminario buenas noches buenas tardes me quería presentar para que para que nos vayamos conociendo yo soy el rabino Natán Baingortín algunos me dicen me sorprenden cuando me ven esperaban ver a alguien más grande y de barba un poco más solemne bueno soy pasa mucho mi mi tema que va a ser el 5 de mayo por este mismo canal va a ser el tema de volver a las fuentes y tratar de ver cómo este alejamiento que ha tenido la sociedad tecnocrática de la religión puede verse subsanado a través de un reencuentro con las fuentes leyendo las fuentes con una óptica moralista con una óptica moderna una visión racionalista como como yo suelo enfrentar y abordar las fuentes más que o sea lo mío va a ser más el volver a las fuentes ver cómo la literatura actual tanto literatura general como sobre todo la literatura académica está muy desprovista de fuentes de las tradiciones religiosas como en la educación se usan muy pocas frases muy pocos textos de las fuentes religiosas y de qué manera podemos volver a reencantarnos con las fuentes desde una lectura renovada una lectura que sea nuestra y que quizás no esté tan impregnada de preconceptos y prejuicios que hayamos venido a arrastrar como decía Manuel con este desencuentro entre la modernidad y la religión eso va a ser en síntesis mi ponencia como un dato así un datito de estadístico un dato de estadístico así como Emil sí, perdón sí, un dato estadístico de las estadísticas de librerías en la ciudad de Buenos Aires es a mí me llamó mucho la atención investigando este tema que me apasiona darme cuenta de que abajo dice una nota al pie dice en esta estadística se han excluido las librerías de temática exclusivamente religiosa porque sus números distorsionarían la óptica estadística y cambiarían todo el estudio me parece sumamente para analizar un símbolo del prejuicio totalmente el que lee religión no lee ciencia una cosa así y no solo eso no solo eso me parece que no solamente que los excluyen por prejuicio sino que los excluyen porque su número de caudal de ventas es mucho mayor que otras liderías por eso es que el número distorsionaría el estudio estadístico y por eso me parece que es muy importante que podamos volver a reencontrarnos con las fuentes quiero contarles cómo nació esta iniciativa realmente marianela quería hablar me parece luego luego no no adelante adelante lo mío era solo anecdótico ya que se presentó Natán me presento también yo soy marianela soy musulmana del culto islámico y quería hacer un aporte muy cortito el señor hizo señor manuel hizo una excelente introducción y habló de las universidades occidentales y europeas de la primera fue en el 1088 en Boloña pero 229 años antes fue la primera en Marruecos que fue creada por una mujer musulmana entonces cuando él hablaba de que a veces en el diálogo no hay que excluir al otro y esto es un dato que yo no lo veo a veces creo que se ha borrado parte de la historia justamente para de alguna manera borrar las diferencias y hoy tenemos que volver al diálogo y volver a a recolectar estos pedacitos de historia y estos pedacitos de saberes porque mucha de esa gente que luego formó las universidades occidentales o europeas muchos habían estudiado antes en las universidades musulmanas y hay este y hay gente que se ha formado en Marruecos o en Egipto o en o en Bagdad y han traído sus ideas luego entonces cercenar esto es no ver el cuadro completo y bueno lo que hablaba también Natán a veces con el iluminismo y demás vino todo esto de separar Dios de la ciencia y bueno poder de alguna manera volver los pasos atrás y ver qué es lo que salió mal nada más simplemente te quería decir Marianela que en realidad la universidad de París era tan soberbia era tan soberbio el obispo de Notre Dame en ese momento que era donde estaba la sede la sede en la posterior catedral de Notre Dame que para enseñar teología no exigían y no tuvieron bula papal antes que Boloña que efectivamente es de 1088 París ya funcionaba y en realidad el papa creo que era Honorio III el papa sacó una bula prohibiendo en París muy interesante esto prohibiendo en París estudiar derecho civil y de ahí de esa exclusión papal es que en Boloña se inicia y por eso es anterior la bula que autoriza a a Boloña a dar títulos en derecho canónico y derecho civil desde el punto de vista histórico y luego recién en 1100 y pico es cuando sale la bula de creación de la Universidad de París un detalle histórico y anecdótico además así es pero efectivamente la influencia de Averroes y de todos los de 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 toda la la cultura musulmana y judía maimónides este en la en la en la en la península ibérica este en general es omitida y el objetivo de este ámbito interreligioso es este precisamente mostrar como acá no estamos tratando de alguna de ninguna manera porque por los prejuicios que hay siempre es necesario volver a traer catequesis a las universidades en esas son dos cosas distintas me parece que el aporte de Marianela es este muy interesante porque creo que revela el espíritu de la cátedra ¿no? el espíritu de la cátedra es justamente digamos construir todos juntos ¿no es cierto? desde desde sus este realidad académica de su realidad religiosa y me impactó lo que ella decía que digamos a veces para subsanar la diferencia se olvidó que es todo lo contrario que pretenderemos hacer nosotros ¿no? nosotros justamente queremos subsanar el enfrentamiento o la división incluyendo y dando participación por eso esta cátedra tiene un consejo académico interreligioso que justamente le da como el alma y el perfil de lo que queremos construir hacia adelante ¿no es cierto? todos juntos ¿no es cierto? cada uno por supuesto desde sus posicionamientos respetando profundamente digamos lo de cada uno y vieron como en un tiempo tan breve como el que estamos teniendo yo experimento digamos como el enriquecimiento mutuo que sale justamente de este pluralismo y de esta expresión interreligiosa e interdisciplinaria que seguramente nos hará tanto bien y nos enriquecerá tanto a todos Silvina te gustaría anticipar tu tu reflexión bueno muchas gracias la verdad que absolutamente encantada por esta propuesta desde que el padre Rafael nos compartió la mesa interreligiosa estuvimos anonadados porque nos parece algo muy importante formar en valores a los futuros profesionales que luego van a tener una influencia importante en nuestra sociedad ¿no es cierto? también como egresada de la facultad creo que es algo que nos necesitábamos ¿sí? de alguna manera lo necesitábamos así que bueno me presento soy Silvina Salinas bueno en esta oportunidad estaré también brindando compartiendo con ustedes el día 28 de abril que coincide con la fecha de mi bautismo en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días así que bueno para mí es un día muy especial y quiero compartir con ustedes una pequeña escritura que a nosotros como santos digamos es nuestro norte ¿no? y dice así dice cualquier principio conocimiento de inteligencia que adquiramos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección así que todos esos saberes que podemos adquirir en este tiempo lo vamos a tener también allá cuando lo que aspiramos es la eternidad así que bueno muchas gracias por este tiempo por este espacio agradecida porque nos nutrimos como dijeron con Nathan con Marianela pertenecemos a distintas religiones pero encontramos ese punto en común de diálogo de respeto y sobre todo de enriquecimiento porque estamos disfrutando este mes con Marianela del Ramadán conociendo de cerca y estas creencias que tenemos también nosotros acerca del ayuno y la espiritualidad tan necesaria en estos tiempos de pandemia así que gracias Manuel por el espacio y por este tiempo no hay más habilitaciones intervenciones quiero precisar algo que me pidió Silvina yo me olvidé de decirte Manuel digamos que digamos el modo el modo como a Silvina digamos que presentemos su expresión religiosa es la iglesia de los santos de los últimos días porque claro el culto mormón es como se conoce popularmente ¿no es cierto? pero el nombre de la religión o de la expresión religiosa que representa Silvina es la iglesia de los santos de los últimos días hecha esa aclaración es todo lo que tengo para decir la coordinadora hay que tomarlo entiendo Manuel que ya está ya están las intervenciones nos quedó pendiente tu comentario anecdótico de cómo se fundó ah cómo surgió esto esto en el año 2019 últimos meses de libertad ustedes saben ustedes saben que el Consejo Interuniversitario Nacional es la reunión de todos los rectores y rectoras de las universidades nacionales las universidades en la Argentina estamos organizados por la propia ley de educación superior aunque son preexistentes por un consejo interuniversitario nacional que es el SIN y por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas que es donde se nuclean todas las universidades privadas en total somos 115 120 aproximadamente activas en 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 el último trimestre de 2019 el entonces presidente del SIN era el rector de la Universidad Nacional de Burlingham actual secretario de Políticas Universitarias de la Nación Jaime Persic el licenciado Jaime Persic y junto con Oscar Ojea el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y a través suyo con la Mesa Interreligiosa Nacional se les ocurrió hacer un encuentro totalmente disruptivo para la tradición universitaria argentina que fue juntar a representantes como hoy juntamos a representantes de 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 los creos de los creos molteístas abrámicos descendientes con los rectores de las universidades para analizar temas contemporáneos y bueno y surgió este surgió el tema el tema este de que es una preocupación que en particular yo tengo desde hace mucho tiempo de lo que lo que llamo la isización berreta esta cosa de excluir la reflexión axiológica de de la academia si uno analiza las estructuras curriculares de prácticamente todas las carreras de todas las universidades todo lo que haga la moral y a la ética está absolutamente excluido todo lo disciplinar es este como dos campos dos campos bajo campanas de cristal que no se entonces bueno yo tuve una intervención allí que me daba cuenta conforme avanzaba que impactaba tanto en los rectores como en los representantes de los cultos impactaba que un ex ministro de educación de la nación este osara este trasponer los límites de la entre comillas laicización de la educación universitaria argentina bueno a partir de ahí nació una muy buena relación con el presidente de la conferencia episcopal y con varios de los pastores de las otras de las otras religiones que que bueno que este hablando con varios de ellos y y bueno y ya con Rafael veníamos trabajando juntos este surgió esta idea de empezar a de animarnos a discutir estos temas ¿no? del del reencuentro este el reencuentro entre para entendiendo que la trascendencia del hombre es es un valor esencial de su vida y que en consecuencia no hay por qué este separarla de de su vida de su vida profesional para decirlo de alguna manera es así Rafael ¿no? así es así es y me parece muy acertado el planteamiento porque es lo que nosotros decimos ¿no? justamente esta este este antagonismo entre el polvo y la luz produce el desastre ¿no? porque la realidad es que somos polvo y luz ¿no? la palabra de Dios lo dice ¿no? el polvo digamos recibió el soplo el aliento divino y desde ese momento la materia y lo espiritual van como juntos pero la pelea nos hizo mucho daño ahora estamos en el cometido de juntar de nuevo la materia con la realidad espiritual o con ese sentido de trascendencia tan necesario digamos para construir la humanidad que queremos unida fraterna solidaria justa muy bien señor coordinador hola Manuel Manuel ¿puedo ayudar una cosita? a Margarita si Margarita quiero presentarles a mi profesora de yoga muy bien bueno soy parte del cuerpo docente pero de la diplomatura en filosofía oriental precisamente de yoga la formación es diplomatura en textos filosóficos de yoga y Samkhya Yoga Sutra y Bhagavad Gita como el padre Rafael nombró que siempre estamos en antagonismo entre polvo y luz bueno yoga quiere decir unión sujetar a y precisamente eso yoga se sustenta sobre conocimientos muy antiguos posiblemente uno de los primeros de la humanidad que tenemos según los estudios arqueológicos tenemos algunos datos y muchos perdidos allá en el tiempo 5000 años antes de Cristo 8000 años antes de Cristo y no se conoce con precisión la precisión histórica en el tiempo en el tiempo lineal que nosotros manejamos aparte los indios tenían la característica de no darle mucha importancia al tiempo lineal histórico sino que la vivencia pasaba por otro tiempo que era el tiempo del espíritu el tiempo del cultivo de eso que nosotros no valoramos nosotros valoramos el tiempo del reloj pero no el otro tiempo el kairos justamente cuando él decía los principios de unión que en yoga se usa se nombra como los pares opuestos que son los pares opuestos espíritu y materia entonces creo que en esta reunión podemos ir aportando todos algo que pueda ir contribuyendo a esto que pretende la cátedra y la verdad que el yoga tiene una gran riqueza en todos los aspectos no es religión si bien nació en un lugar geográfico donde está la institución del hinduismo con sus variadísimas escuelas filosóficas y religiones si el cristianismo tiene una gran rama un gran árbol el hinduismo también no soy hinduista soy practicante de yoga y yoga no es solamente la gimnasia entre comillas yoga yoga físico la práctica de yoga que se conoce en occidente también fue sustraída de su esencia y a través de la diplomatura queremos conectar con las fuentes a todos los practicantes profesores y todos los interesados en esa búsqueda interior y siempre la aspiración última es ese encuentro con nuestra esencia espíritu y materia materia de espíritu y la materia es cambiante todo el tiempo por eso nacemos crecemos envejecemos morimos el cuerpo el cuerpo muere pero nuestra esencia permanece y eso invisible que es nuestra esencia que no son visibles a los ojos no podemos tocar no lo podemos guardar en un frasco pero pero está permanentemente y el yoga nos lleva nos conecta a través de la práctica psicofísica que esa práctica de clase de yoga que dicen no es una mera gimnasia o no tendría que ser una mera gimnasia entonces vamos todos por el mismo camino gracias al contrario gracias a vos Margarita preguntar si alguien quiere hacer uso de la palabra bueno entonces hacer una pequeña invitación para conservar este nivel de presencialidad desde por supuesto la virtualidad porque como lo dijo Margarita la contribución tiene que ver con el formato por el cual se diseñó este seminario que es un seminario pensado desde la horizontalidad desde la visión interna y desde la contribución transversal que pueda hacer cada uno desde la diversidad por eso van a ver en el flyer que el próximo encuentro y los encuentros sucesivos van a estar a cargo de motivadores hoy fue una clarísima un acto muy representativo fundacional de Manuel que nos brindó una ponencia atrapante sobre la crisis de la formación axiológica pero también nos queda el próximo miércoles a las 18 y 30 horas otro encuentro también tremendo donde el motivador va a ser el padre Rafael que nos va a deleitar con dos grandes temas que son la crisis moral y la crisis perdón el colapso moral y crisis mundial y el denominado cambio de época con lo cual quedan todos invitados y cualquier consulta también las pueden evacuar a través del correo electrónico que es posgrado arroba uncaus punto edu punto ar nos encontramos este foro el próximo miércoles que tengan una bendecida semana y nos vemos próximamente gracias gracias Sebastián muchas gracias nos vemos nos vemos buena semana a todos buen resto de semana a todos gracias muchas gracias